Música Yo siento que es un parto, que estoy pariendo y de repente cuando salen algunas obras sobre todo que digo, joder, me estaba esperando Música 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 Ya, pues que bonitas tus pinturas la madre que los parió, si tu supieras lo que tengo que atravesar para hacer esto tan bonito no es simplemente la belleza de lo que te estás haciendo, tu puedes pintar una flor y ser una flor envenenada no es la flor, es que hay detrás de la flor, o sea, puedes ver la flor muy bonita pero tío, o sea, la has arrancado así del suelo la has cortado, no has pensado en la flor no has conectado con la flor Música 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 Música